Ayer a las 10 te volví a llamar Lo sé, no lo puedo evitar Dicen que de mí no quieres saber más Que huiste a otro lugar Tal vez te hice pensar Que solo eras una más En mi colección No eres una más En mi colección No eres una más En mi colección No eres una más En mi colección Te crees que soy todavía un chaval Vivo lo insuperficial Y aquí estoy sin parar de mirar La nota que dejaste al marchar Tal vez te hice pensar Que solo eras una más En mi colección No eres una más En mi colección No eres una más En mi colección, en mi colección, en mi colección Tal vez te he ido a pensar que solo eras una más En mi colección, en mi colección En mi colección, en mi colección, en mi colección En mi colección, en mi colección, en mi colección En mi colección, en mi colección, en mi colección